¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Cada determinado tiempo hago este tipo de videos donde echamos un poquito del chisme, que es lo que ha pasado Resulta que si ya leyeron el título del día de hoy, así es, les voy a hacer un story time Bueno, como primer punto, seguramente ya se dieron cuenta, mi cabello es como... Ahorita se ve como lila porque tengo un shampoo matificador, eso quiere decir que era rubio Y lo estoy matizando para que se vea como más gris, más blanco Y es la primera vez que me está quedando como tan... tan blanco, ¿saben? Porque las otras veces no me ha quedado tanto, de hecho por ahí tengo un video donde les conté mi fail de cómo me pinté el cabello Un día de la nada me estaba tomando unas fotos para un evento, ahorita les voy a contar eso porque... Uy, agárrense, me invitaron a un evento pero ahorita les cuento, ahorita les cuento Y... no me quedaban y yo decía, ¿por qué me veo tan... gordo? Lógicamente, es porque estoy gordo Mi forma de pensar fue, ¿qué te parece si te cortas el fleco y así te vas a ver más coreano y te vas a ver más delgado? Y mi lógica p***a me dijo, sí, hazlo, porque te vas a ver bien Y ahí voy, agarro las tijeras, agarro mi fleco y piu No les miento, esto, esto que se ve así, es que lo estoy viendo acá Esto que se ve así, es el trozo de cabello que me corté ¿Cómo es posible que yo me haya podido cortar el fleco? O sea, ¿cuántas veces había yo visto? Ubican que en internet hay muchos de estos videos de fails Y como de cosas estúpidas que hace la gente Y dentro de esas cosas tontas, pues está que se mochan el fleco, que se cortan el cabello ellos mismos Y pues que les queda todo chueco, todo mordisqueado Entonces yo viendo todo eso dije, yo jamás en la vida voy a hacer eso Jamás me va a pasar algo así porque no soy tan... Y pues resulta que sí soy muy idiota ¿Qué me pasó? No me dio mucha risa y era como, no mames, lo hiciste tú también ¿Se acuerdan que tenía el cabello largo? Pues bueno, me lo tuve que ir a cortar Que ya era necesario también porque las puntas ya estaban muy maltratadas Pero seguramente aquí en el título les voy a poner algo así como de que me estafaron Resulta que hace tiempo, en el 2017, como por qué sería octubre Me contacta una chica, una kpopper Y me dice que están organizando un evento, que me estaban invitando Lo pensé, ¿saben? Porque, o sea, nunca me habían llegado Entonces le pregunté a esta chica que qué ganaba yo con hacer esto Obviamente ellos iban a ganar publicidad Y me dijo, pues bueno, es que ahorita no estamos pagando Pero te vamos a dar publicidad Y dije, mmm, publicidad por publicidad Bueno, creo que hay un ganar-ganar Obviamente ellos se iban a llevar un poquito más de ganancia No les voy a dar el nombre del evento porque pues ajá Si nada más les estoy contando esto Porque al final esto va a tener una... Un buen final que les quiero dar Me dicen, no, que el evento va a ser en noviembre Entonces yo dije, a ver, en noviembre regreso de Bogotá Ven que me fui a Bogotá por parte de la universidad a un intercambio Pero después yo iba a volver a salir igual por la universidad Y justamente las fechas del evento se cruzaban con los últimos días de mi estancia en otra ciudad Entonces, pues bueno, ya le iba yo a acomodar por ahí Porque yo ya había hecho el compromiso Entonces ellos empiezan a subir su publicidad Donde ya me incluyen, donde me anuncian como invitado Compartí yo la información por redes sociales, por Instagram, lo recuerdo Pero se iba acercando más el evento y yo no tenía noticias Espérense, porque aquí hay un paréntesis Después de que nos contactamos por correo electrónico Ella me pasa su WhatsApp para que podamos estar en contacto más directo De repente ya no me aparece su imagen De repente ya no le llegan mis WhatsApp Y yo así como de que... Resulta que ya, me contesta como... De hecho ya estaba muy, muy, muy cerca Creo que faltaba una semana para la fecha del evento Y me dice, no, es que el evento se va a posponer Porque no se vendieron todas las entradas Y no sé qué cosa me dijo Y así como de que... Supuestamente lo habían agendado nuevamente para enero O para diciembre, no recuerdo Y yo dije, va, participo Había más personas invitadas De hecho había varios grupos de cover dance Y otros chicos que hacen también videos Y estas cosas, ¿no? Uno de los chicos que era invitado Me contacta y me dice Oye, no sabes qué pasó Y yo, pues no Pero yo ya estaba así como... Como no creyendo Y se acerca nuevamente la nueva fecha del evento Y yo no tenía noticias Y le digo, oye, qué está pasando Porque no tengo noticias No veo que actualicen su evento en Facebook Ya no veo publicaciones Después de ver muchas cosas Y después de... De como que no veía yo algo claro Dije, mejor no Y ya le notifico a la persona Que ya no iba yo a participar Que por favor bajaran toda mi imagen De su publicidad Porque pues no me daba confianza Y yo le dije, pues es que no me da confianza La chica siempre se portó súper amable De hecho, lo que ella me dijo Es que ella era como un intermediario Digamos, ella no tenía como mucho conocimiento Porque los que realmente estaban organizando Eran creo que una tienda de la Ciudad de México O algo así, no sé Y que ellos tampoco le daban información a ella Y ellos no decían nada Entonces ella por eso no me había contactado Y yo pues súper la entendí Entonces recuerdo que subí una historia a Instagram Explicando como brevemente esto Porque no quise hablar sobre el tema ¿Saben por qué? O sea, como que digo Es dar la importancia a algo que no la tiene Y llega la nueva fecha del evento Y anuncian Que se posponía nuevamente Y fue como Y me vuelven a contactar Y me dicen Oye, mira, ya hay nueva fecha Creo que ya hay nuevos patrocinadores Y ya hay más inversión Queremos ver si participas Y yo Ay, no, gracias Definitivamente ya no ¿Saben qué? Muchísimas gracias por contemplarme Pero no Porque pues no es lo correcto ¿Saben? El chiste es que seguían utilizando Mi cara My face Esta horrible cara Que tengo La seguían poniendo en su publicidad Y anunciando Que yo iba a estar Y yo como ¿What? Entonces le volví a mandar Un mensaje Oye, ¿sabes qué? ¿Podrías quitar la imagen? Porque pues ajá Y es que había personas Que me seguían preguntando Si yo iba a estar en el evento Y ya me dijo Mira, ya quitamos toda la publicidad Y ya verifique Y si ya no había nada Les digo esto Por dos motivos Uno, porque ustedes saben Que yo siempre he dicho Que los chinos No son de confianza Y ahora también digo Que los K-popers No son de confianza ¿Por qué? No todos los K-popers Sino que hay personas Que están viendo Que el K-pop Está teniendo un boom Muy grande Y que somos un mercado O sea Hablando económicamente Y hablando ya Desde un punto de vista Comercial Somos un mercado Potencialmente rentable Esto quiere decir Que si nos venden Un producto Que tenga que ver Con Corea Con Japón Con Asia Vamos y lo compramos Porque estamos muy lejos Del lugar de donde Provienen estos productos Va a haber personas Que no son Ni K-popers Ni conocen De la cultura coreana Ni conocen De la cultura asiática O ni siquiera saben Que es el K-pop Pero ellos Están vendiendo productos O están organizando Eventos de K-pop Porque les genera dinero Porque les genera ganancia Entonces Yo lo que les quería decir Con esto es que Hay que tener cuidado Otro motivo Por el cual les estoy contando esto Es porque ustedes recordaran Que he estado Colaborando con algunas aplicaciones También he colaborado Con algunas tiendas Que venden productos coreanos Y muchos de ustedes Me preguntan Donde comprar albumes Donde comprar maquillaje Donde ver Sus series favoritas Entonces Yo por lo regular No les recomiendo Cosas que yo no conozca Que yo no utilice O que yo no tenga La experiencia De haber utilizado Y que yo diga Ah Esto es confiable Y esto si funciona Como recordaran Hace como un mes y medio Yo hice un sorteo De maquillaje coreano De dos paquetes Que por cierto Ya les llegaron A las ganadoras Bueno resulta que Para este sorteo Que hice con esta tienda Que se llama From Sokoto Tokyo Pues a ellas Les gusto la colaboración Que hicimos Les gusto que hubiéramos Trabajado juntos Y pues me dijeron Que les agradaría Seguir trabajando Conmigo Y con ustedes Y me invitaron A participar con ellos Dentro de su staff Dentro de su stand En el próximo Jeffers En la Ciudad de México Que se celebra El día 5 y 6 de mayo Porque los quiero invitar A que vayan Para que nos conozcamos Que están organizando Cosas muy muy chidas La verdad es que Cuando me platicaron Toda la idea fue como En serio todo eso O sea yo ya En celebridad En Idol En Idol De la SM Entertainment Ya From Sokoto Tokyo Me invitó Para que yo esté con ellos Y ustedes puedan Asistir al stand Y puedan conocerme Y podamos tomarnos fotos Podamos convivir Vamos a echar Harto chisme Vamos a estar tomándonos Muchas fotos La verdad es que Les digo Están planeando algo Muy chido Sakura Oni Va a ir conmigo O sea Sakura Oni es la estrella Porque realmente La que invitaron Es a ella No a mi Yo soy como el colado Y Sakura Oni Va a dar una plática De K-Beauty Va a dar un monólogo Va a estar dando Como un taller Para que se cuiden Su pielecita Ahorita ella va a venir Y les va a explicar Más o menos Que onda Que es lo que va a pasar Vale Hola bebés Como están Yo soy Sakura Oni Tipo hace un buen tiempo Que ya no nos vemos Como les dijo Shiro Esta tienda de maquillaje coreano Con la que hicimos Un sorteo Hace como dos meses O tipo algo así Quedo super fascinada Con mi trabajo Porque obviamente Yo soy super profesional Y ya saben Que yo siempre Les digo la verdad Yo no tengo Por qué mentirles Bueno pues resulta Que mis amiguitas De From Sokoto Tokyo Me dijeron Sakura Necesitamos Tu sabiduría ancestral Necesitamos Todas las técnicas De maquillaje Que tú conoces De las coreanas Porque como tú Ya vives en Corea Sabes como son las coreanas Como piensan Como quieren verse Y necesitamos Que vengas Y les digas A todas las kpopers Que están utilizando Mala BB Cream O que se están poniendo El delineador Con las patas O que está pasando Porque no les queda El ojo de gatito Espero verlos por ahí No me fallen No sean así No sean gachos Obviamente No se pierdan Los próximos videos Porque yo ya voy a estar Regresando al canal Traigo Mucho veneno Que soltar Traigo mucha Crítica que hacer He visto a mucha coreana Mal vestida por ahí Y eso Yo No lo voy a permitir Así que Nos vemos próximamente En más videos Y espero verlos ahí En el Jeff Fest En el stand De From Soco de Tokio Porque Nos las vamos a pasar increíble Vamos a criticar A todas las coreanas Básicas Que se quieren comparar Conmigo Y vamos a criticar A todas esas kpoperas Que nos hacen feo Y que no se saben maquillar A eso vamos A enseñarles Cómo se debe de maquillar Una diva Otra de las cosas Que está organizando From Soco de Tokio Es una cena coreana Para uno de ustedes Y yo Y yo O Sakura Oni A quien ustedes quieran Ustedes pueden elegir Con quién ir a cenar Ya sea conmigo O con Sakura Oni Para que ustedes puedan participar En la rifa En el sorteo De esta cena Conmigo O con Sakura Oni Y que nos vayamos A un restaurante coreano A cenar Tienen que ir Al stand De From Soco de Tokio El día del evento Yo voy a estar El día sábado 5 de mayo A partir de las 12 y media De la tarde Como 12 12 y media Yo ya voy a andar Por ahí Echando chisme Tomándome la foto Por favor Vayan No sean mala onda No sean así Si ustedes son De la ciudad de México Ya tenían pensado Ir al Jeffers O son de lugares cercanos Y quieren ir Y pueden ir Vaya Que oso Que no vaya a ir nadie Y voy a quedar Como ese grupo femenino De Kpop A las que nadie fue a ver Y entonces me voy a sentir Muy mal Y voy a entrar en depresión Y no les voy a hacer video Por un buen tiempo Porque Really Si pasa eso Si me voy a deprimir No estoy jugando Vamos a hacer varias actividades Y obviamente También voy a estar grabando Para el canal Así que todos los que vayan Pues van a salir En el vlog De ese evento Esto es más como Una reunión De amigos De Kpopers Que vamos a ir a platicar Vamos a echar el chisme La reunión conmigo Y toda esta convivencia Que vamos a hacer Es totalmente gratis From Sokoto Tokyo Y yo Estamos armando Todo esto Y hemos estado Trabajando juntos Para que todo salga bien Si ustedes llegan Al stand Y preguntan Ya está Shiro Ya está Sakura Uni La queremos ver Queremos la foto Y obviamente ya Pues yo Yo voy a salir O vamos a estar ahí Lo único que tienen que pagar Es como la entrada Al Jeffest Pero el Jeffest Es todo un evento Va a haber muchísimas cosas más Va a haber conciertos De J-pop Productos coreanos Va a estar otro youtuber Muy muy famoso En el escenario principal Del Jeffest Quien quita Y el próximo año Ya nos invitan El stand De From Sokoto Tokyo Va a estar En la planta baja Es el stand Número 21 Justo En frente De la entrada Al Jeffest Así que pues bueno Todos los datos Del costo Del Jeffest Se los voy a dejar Acá abajo En la caja De descripción Les digo Para la convivencia Y la reunión conmigo No van a tener que pagar nada Pero aquí les quiero aclarar algo Yo soy invitado De From Sokoto Tokyo De la stand De la tienda de cosméticos Yo no soy invitado De Jeffest Así que a mi Así que a mi no me van a ver En el escenario principal Ni me van a ver Dentro de la publicidad Del evento En si que es el Jeffest Porque yo soy invitado De esa tiendita Yo voy a estar con ellos Aquí abajo en los comentarios Díganme si tienen alguna duda Y pues les digo Es eso Lo que les quería contar Y pues nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!